Soy Bortaluz Campos del programa Hermano Lejano y ahora a través de nuestra fundación Hermano Lejano estamos haciendo sueños realidad. Quiero comentarles que vamos a hacer un enlace hasta El Salvador al Cantón Las Joyas en el Departamento de la Libertad. Allí hemos conocido a varias familias quienes este día recibirán la ayuda anhelada. Nos llamaron hace un par de meses y por fin dijimos presente. Bueno en estos momentos claro que sí ya estamos enlazando con nuestro equipo hasta El Salvador en el Cantón Las Joyas en el Departamento de la Libertad. Ahí estamos con nuestros camarógrafos. A ver muchachos ya estamos listos. Bueno estamos tocando la puerta y es que he querido hacerlo de esta manera porque para mí es como estar allá en El Salvador claro que sí. A ver si ya tenemos a la persona. Allí estamos conociendo a una de las chicas que recibió primero el número. Y ahí estamos. Ahí estamos mirando estas imágenes. Claro que es de gran utilidad para nosotros en este momento. Estamos pasando un tiempo muy difícil. Ajá. Le agradecemos todo corazón lo que ha hecho por nosotros. Gracias. Que Dios la bendiga por este enorme estado. Claro que sí corazón. Para nosotros es un gusto poder ayudar a estas familias más necesitadas. Estamos allá en El Salvador en el Cantón Las Joyas. Ahí podemos ver a la chica. está con su bebé. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Tienes dos hijos. Y cuando se te da la noticia que Fundación Hermano Lejano les iba a hacer la entrega de estos alimentos, ¿cómo te sentiste? Pues muy feliz porque en esos momentos él está sin trabajo y por las lluvias, las calles no sirven las calles, uno no puede ni salir. Estoy muy contenta por la ayuda. Claro. A ver, a ver si nos puede mostrar algo. Veo que la niña está ahí queriendo mirar. A ver, mostrémosle algo. Ah, precisamente eso es lo que nos encanta y lo que nos llena. Hacemos esos sueños realidad. Sabemos que, bueno, allí le va alimento para unos días nada más. Así es que si usted tiene un gran corazón y desea también ayudar como lo estamos haciendo nosotros, nos lo puede preguntar. Nosotros tenemos muchísimas familias que les podemos recomendar donde pueda llegar la ayuda. Ok, corazón. ¿Algunas últimas palabras? Sí, pues que Dios la bendiga a usted, a Berta Luz Campos y a la Fundación Hermano Lejano por esta ayuda. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Claro que sí, corazón. ¿Un llamado que tú hagas a otras personas para que puedan ayudar? ¿Perdón? ¿Un llamado, un llamado que tú hagas a otras personas para que puedan ayudar o a otras fundaciones u organizaciones? Pues la verdad, le pedimos de su gran ayuda, ayudar a muchas personas aquí que lo necesitamos. Pues Diosito se los va a multiplicar por ayudarnos en esta situación que estamos pasando. Y pues gracias a todos por esta ayuda. Claro, claro que sí. Bueno, y nosotros a seguir con nuestro equipo. Seguimos caminando. Vamos a ir a buscar otra de las familias que también va a recibir esa caja de alimentos. Muchísimas gracias muchachos. Ahí estamos viendo la entrega. Y definitivamente son familias que necesitan, algunas de ellas salieron afectadas también por un río y lo que pasa cerca de ese cantón. Mira, mira, ahí están. Me emociona mucho porque siento como si yo estuviese allá. Y es que lamentablemente estamos viviendo esta crisis del COVID y no podemos arriesgarnos. Sin embargo, los chicos andan allí tomando todas sus precauciones. Allí siguen ellos caminando. Se van a trasladar hacia otras casas. Muchísimas gracias a Mari. Muchísimas gracias a su hija y a los muchachos camarógrafos que nos están allí grabando cada detalle. Porque de eso se trata. En el caso de mi persona, llevo años ayudando a muchas familias. Y siempre me gusta hacerlo público. A ver, allí llegamos. A la casa de otra. A ver, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias a la señora Bertaluz Campos y a la Fundación Hermanas Lejano por esta bendición. Y que Dios se los multiplique. Muchas gracias. Claro. ¿Cómo te llamas tú? Jessica. Ah, tú te llamas Jessica. ¿Y cuántos niños tienes Jessica? ¿Cómo te llamas Jessica? ¿Cómo te llamas Jessica? Uno. Ah, solamente una nena. Ahí la podemos mirar. Bien guapa. Bueno, Jessica, espero que disfrutes esos alimentos, ¿verdad? Y por supuesto, nosotros motivando a otras familias o a otras organizaciones, fundaciones, para que puedan ayudar a familias como Jessica. Bueno, vamos a continuar nuestro camino, muchachos. Nosotros vamos hacia la otra familia, porque nos están esperando. Como les decía, llevamos meses coordinando toda esta entrega. Y por supuesto, mientras ellas están recibiéndola de manera directa hasta sus casas, como podemos ver ahí las imágenes. Hay otras personas que están haciendo fila. Ah, a ver, ¿cómo te llamas tú, corazón? Me llamo Rosalina López. Rosalina, mucho gusto. Yo soy Berta Luz. Hasta hoy nos conocemos, ¿verdad? Sí. ¿Estás contenta? Muy agradecida con ustedes por la ayuda de que nos están brindando. O sea, si la necesitábamos porque con esta situación de virus, o sea, bastantes personas nos hemos quedado sin trabajo, tenemos hijos. Claro. Esto nos cae del... Claro, claro. A ver, ¿y quién está contigo ahí a la par? Mi hijo. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? José Ernesto. José. ¿Qué edad tienes, José? 15, 20. Ay, estás bien jovencito. Estás contenta. Ah, mira, y hay un pequeñito ahí también. Hola, mi amor, ¿cómo te llamas? Hola. Hola, precioso. ¿Cómo te llamas? Lo que pasa con los chiquitos, ¿verdad? Siempre les da pena. Bueno, mira. Ah, hay otro. ¿Cuántos niños tienes? A ver. Ellos son mis nietos. Son tus nietos. Ah, ok, comprendo, comprendo. Bueno, a ver, ponme al otro nene. ¿Cómo se llama? Hola. Hola. Bueno, me alegra muchísimo que la ayuda esté llegando. Me alegra muchísimo ver esas caras sonriendo y muy alegres, ¿verdad? Porque esa es la idea para nosotros como Fundación Hermano Lejano, el llevar esa alegría nos complace, nos da muchísimo, muchísimo gusto. Así es que espero que disfruten de esos alimentos, corazón. Y algo más que quisieras agregar, ¿qué le dices a la gente? Sí, o sea, que Dios siempre se acuerda de uno, de las necesidades de cada quien nos necesita. Y gracias a Dios yo tocó en los corazones y mira, ahí está esa fundación que ayuda bastante porque, mire, aquí ha llegado esa ayuda que se iba a necesitar, vamos, pa. Porque uno se ha quedado sin trabajo. Y tienen que estar allí, todo mundo quedándose en casa. Ese es el problema que nos ha traído esta pandemia, ¿no? Que muchas personas o se dice, tenemos que quedarnos en casa, pero muchos tienen escasez de alimento principalmente. Así es que estás contenta, corazón. Muchas gracias, mía, ver, tanto tiempo. Yo estoy muy contenta también. Bueno, y nosotros a seguir conociendo otras familias.